La amistad, soledad y la guerra no siempre han funcionado bien con la comedia. Aún así, The Banshee of the Unishering se las arregla para hacer una película que surge de un evento superficial, que hasta podría considerarse infantil, y luego demuestra cómo es suficiente para poder cambiar el equilibrio de no solo una persona, sino de desencadenar una trama que muestra las heridas de una separación, y que, a pesar de contar una historia a primera vista simple, dentro de cada uno de sus personajes y situaciones, esconde un simbolismo universal alrededor de la humanidad y sus conflictos. Dirigida por Martin McDonagh, The Banshee of the Unishering se ambienta durante el término de la guerra civil irlandesa, en una pequeña isla llamada Unishering. En su ruralidad se nos presenta a Patrick, quien, como todos los días, a las 2 de la tarde, espera tomarse un vaso de cerveza con su amigo de años llamado Colm. Lo particular de ese día es que Colm no le hace caso cuando él va a buscarlo a su casa, y luego en el bar le dice que ya dejó de caerle bien. Esto toma por sorpresa a Patrick, quien no entiende por qué su amigo ya no quiere estar con él. Colm, por su lado, tiene muy claro que quiere dedicar su tiempo a la música, a crear algo por lo cual sea recordado. Pero Patrick no se dará por vencido y tratará con insistencia que vuelva a ser como antes, desencadenando consecuencias imposibles de sonar, arrastrando a más personas que verán cómo la amistad de la noche a la mañana se puede transformar en guerra y soledad. Lo que más me gustó de The Banshee of the Unishering es cómo adapta mediante un tono ligero la ironía inteligente de cada diálogo, aportándole una capa de brillantez a su estilo más cómico, que de hecho es el aspecto que ayuda a su tono más dramático. Partiendo de los motivos que empujan a Colm a tomar decisiones extremas como cortarse los dedos si Patrick insiste en molestarlo. Síntomas que, tal y como se intuye en la película, pertenecen a un estado de depresión, ya que no se entiende cómo podría llegar a tocar el violín sin sus dedos. Así que se torna en una decisión que esconde en sí misma la desesperación tácita que acecha a toda la isla. El tipo de depresión que se incrusta en la fibra misma de un lugar hostil donde nunca pasa nada. Quedando en nosotros la pregunta de que si esto proviene de la sensación de no poder haber logrado nada por la cual se ha recordado, o de la vida repetitiva y aparentemente sin sentido que es estar en una isla como Unishering. En el caso de Patrick, su condición parte de la pérdida. No solo la de su amigo. Ya que, tal y como se ve en la película, esto solo es lo que desencadena su estado de soledad final, afrontando todos los golpes que deja las intransigencias de los demás. Transformándose de un tipo amable que literalmente en su primera escena aparece al lado de un arco iris, a una persona rencorosa y vengativa. Lo que termina diciéndonos que, todas estas situaciones, es algo más de lo que parece. Termina siendo una representación de lo que se vive afuera de la isla. De los bombardeos que deja un humo negro disipándose por el cielo. De los lamentos de gente que ve como personas a la cual quiere, se pierde por los absurdos de la guerra. Más allá de sus intenciones cómicas, la película nos permite visualizar la universalidad de la desesperación y del miedo a quedarse solo. Ya que de por sí no hay nada más humano que el terrible pensamiento de la mediocridad y de un mundo demasiado pequeño para uno mismo. Donde no importa lo que hagas ni qué experiencias vivas, si un ser no se sienta al lado tuyo, sea esta una persona o un burro, tu tragedia solamente se incrementará desde dentro, más y más, expresándose al final como un conjunto de traumas llamado dolor, ira y venganza. Da Vanshee of the Initiating es una de las nominadas a mejor película en la 95ª entrega de los premios Oscar. Y aunque muchas veces se ha cuestionado como el drama impacta más en los jurados y como la comedia, aunque bien desarrollada, no tiende a ser considerada en el mismo nivel, en esta oportunidad tenemos una película que rompe con esos esquemas, mostrándose como una notable metáfora bélica existencialista, que tal vez tenga una oportunidad de ser considerada como la mejor. Ya que no hay que subestimar cómo narrativamente hablando nos lleva por caminos impactantes e impredecibles, utilizando la naturaleza de sus personajes para mantener un aire de ligereza, sin restar profundidad en sus acciones. Sin dejar de lado su aspecto técnico, que tanto en sonido, fotografía y diseño se complementan con la historia que terminan construyendo, una historia cargada de profundidad. Es muy probable que películas como estas terminen subestimándose más que premiándose. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. A continuación estaremos viendo lo que The Favourite Man es como película. Hasta la próxima, Realistas Épicos.